Hoy, hoy te voy a luchar del corazón Y hoy te da yo solo esta y una banda Y me sigue en la buena y en la mala Y hoy te voy a luchar del corazón Y hoy te da yo solo esta y una banda Y hoy te voy a luchar del corazón 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 Están muy malos. Quedamos por otra parte. Gracias. No me di cuenta. Estaba vindo para allá. ¡Era más guana! ¡Era el vestido! ¡Era la cabeza! ¡Con tu ayuda! ¡Era la 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 ayuda! te dejas con los talibus, no te has de avanzar. Vos te refugiaste en el 90, ¡ay cómo cobraste! ¡No te vas a correr! ¡Milami se va a correr! ¡Vas a correr! ¡Vas a correr! ¡Milami se va 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 a correr! Soy aurinero, y un sentimiento, dice que estamos todos de la cabeza, pero a la aurinero no le entiendan, tomando vino, tinto de la Pajuana, y en los que estamos todas las maníbalas, y en los que estamos todas las maníbalas. Soy aurinero, y un sentimiento, dice que estamos todos de la cabeza, pero a la aurinero no le entiendan, tomando vino, tinto de la Pajuana, que la tres esta y cuatro se estén pegando, torna a miren. Soy os troops de la cabeza, que la bandera será goando, bueno, los tornadores se estén pegando, y un sentimiento, y un sentimiento, y un sentimiento, buscándolo en 64 y en el verano que? ten menos Cállalo boludo hemi los chavales josé los amigos de la chuta vos sos un hijo de puta Ay, 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 a la viscara vamos a quemar Ay, 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 a la viscara vamos a quemar Te lo hicieron vigilante, nunca tuviste el aguante Vos sos amigo de la chuta, vos sos un hijo de puta Ay, 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 a la viscara vamos a quemar Ay, 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 a la viscara vamos a quemar Te lo hicieron vigilante, nunca tuviste el aguante Vos sos amigo de la chuta, vos sos un hijo de puta Ay, 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 a la viscara vamos a quemar Ay, 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 a la viscara vamos a quemar Te lo hicieron vigilante, nunca tuviste el aguante Ay, 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 a la viscara vamos a quemar Correremos, corremos, corremos otra vez A copar la bombonera y acoger a River Plate Volveremos, volveremos, volveremos otra vez A copar la bombonera y acoger a River Plate Volveremos, volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos otra vez